Bueno, tenemos un resultado muy satisfactorio. Al día de hoy, más del 90% de las secretarías reiniciaron las clases. Solo quedan siete secretarías de educación que empiezan el próximo 10 de julio y llevamos trabajando varios días con todos los secretarios de educación para reponer todo el tiempo que se perdió durante el paro. La única condición que se ha puesto es que no se usen ni sábados ni días festivos y con esa directriz es que cada secretaría ha ajustado los calendarios académicos. Las secretarías que empiezan el próximo 10 de julio ya lo tenían planeado así en su calendario y de todas formas ninguna secretaría va a terminar antes del 31 de diciembre. Perdón, después del 31 de diciembre. Hay un caso especial que es Bolívar. Bolívar había empezado el año tarde y estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Bolívar para que puedan también adelantarlo y terminar antes de que se acabe el año. Es decir, ¿quién no habrá receso en la semana de octubre como es habitual? Efectivamente lo que estamos haciendo, ya pedimos la modificación del decreto único reglamentario 1075 para que las secretarías puedan usar la semana de octubre y con eso terminar una semana más temprano. Ese proceso está en este momento siendo modificado, pero una vez se modifique, las secretarías podrán incluir esos días. Eso se hizo a petición de las secretarías, pero también de los mismos sindicatos. Es una medida excepcional, que la idea es que solo se use este año, pero que nos ayude de nuevo a que el calendario se adelante una semana final de año. El calendario ya empezó, entonces, ¿y cuándo terminarían las clases? Porque algunos maestros estaban con el tema de que quizás volvían otra vez a par. ¿Eso puede pasar? Entonces, la mayoría de las secretarías empezaron el pasado 27 de junio. En promedio van a terminar entre el 15 y 22 de diciembre, la mayoría de las secretarías. Y como les digo, tenemos siete casos que empiezan el próximo 10, que terminarían el 29 de diciembre, pero que una vez se use la semana de octubre, terminarían también el 22 de diciembre. Dice, hay un caso especial que es con los maestros de Bogotá, que ellos decían que querían utilizar sábados y fines de semana por los niños, pero el Ministerio ha sido enfático en que no va a haber clases los fines de semana. Bueno, pues yo el viernes pasado me comuniqué directamente con William Agudelo, el presidente de la ADE, y de nuevo con toda la disposición le explicamos la forma en la que se están recuperando las clases. Había, la verdad, mucha desinformación y por eso es que al final Bogotá va a poder terminar el 22 de diciembre y no después, en enero, como estaban diciendo. Nos han preguntado por qué no usar sábados o festivos. La ley dice que tienen que ser 40 semanas lectivas para los niños y nosotros creemos que tener semanas de seis días escolares se vuelve muy pesado, por lo tanto, pues cada secretaría, dependiendo del momento en que empezó el reinicio de clases, va a terminar en una fecha adecuada. Por ejemplo, en Bogotá se tuvieron dos semanas de vacaciones ahora, por eso están empezando hoy cuatro, termina el 22 de diciembre. Las que empezaron el 27 van a terminar el 15 de diciembre. Por lo menos la conversación que tuve con la ADE fue muy productiva, ellos se entendieron y no he vuelto a saber nada de ellos. ¿Cómo va a ser la implementación de los acuerdos? Porque los maestros dicen que si no hay cumplimiento, ellos se irían nuevamente a paro. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que es normal que después de un paro exista todavía tensión, pero lo más importante, y es lo que desde el Ministerio hemos hecho en las últimas semanas, creo que nos toca recuperar a todos la confianza. A un sector educativo no le sirve que estemos todos peleando, el paro ya se acabó. Hay unos compromisos muy serios que asumimos. Nosotros ya tenemos un plan de acción casi que tarea por tarea con cada uno de los compromisos y ya estamos hablando con FECODE para iniciar en las próximas semanas el desarrollo de los cumplimientos. Acá hay cumplimientos de muy corto plazo y, perdón, obligaciones o compromisos, y compromisos de mediano y largo plazo que serán desarrollados. Entonces yo creo que lo importante es un llamado a la calma y a entender que de nada nos sirve seguir peleando, que en este momento hay que recuperar la confianza. Hoy logramos una cosa muy importante y era que los niños volvieran a clases. Ya casi todo el país está en eso. Ya vamos a lograr que se recuperen todas las clases, que también le da mucha seriedad al proceso. Ahí yo quiero agradecer a las Secretarías de Educación y a los sindicatos porque todo el mundo ha estado comprometido con esa recuperación de clase y ahora vendrá una etapa de trabajo en todos los compromisos que es lo que hacemos día a día desde el Gobierno Nacional. Gracias por ver el video.